Buenas tardes, es un panorama cada vez más complejo, más oscuro para el primer ministro Boris Johnson que sigue perdiendo credibilidad de autoridad. La de hoy ha sido una jornada llena de sorpresas, primero porque el gobierno tiene las mayorías en la Cámara de los Comunes y los diputados de los partidos, de todos los partidos, los pocos que estaban en el debate por unanimidad y sin debate, acordaron sin votación, acordaron que Boris Johnson debe ser investigado, lo que nos muestra también el descontento del partido del primer ministro, el conservador, con su líder. Ahora lo que sigue es que un comité especial del Parlamento establecerá si Johnson mintió deliberadamente o no al Parlamento, a sus colegas. Recordemos que en repetidas oportunidades el primer ministro negó haber asistido a estas fiestas del escándalo de Downing Street, pese a que ya Scotland Yard la policía lo ha multado por la asistencia a una. El día de su cumpleaños, el 19 de junio del año 2020. Si Johnson es encontrado culpable, sería gravísimo sin precedentes en este país y lo dejaría con muy pocas opciones y prácticamente al borde de tener que renunciar. Ha sido tal el malestar del Partido Conservador que cada vez empieza a distanciarse más de su líder que hoy uno de los diputados más veteranos de este partido, aliado de Boris Johnson, Steve Baker, dijo que Johnson ya cumplió con la misión por la que fue elegido y debe irse. Es el momento de irse. Entre tanto, también el Partido Conservador, Otori, está a la espera de los resultados de las elecciones de dos semanas, las elecciones regionales, para establecer si el tiempo de Boris Johnson ha llegado o no a su final.